Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Feliz jueves para todos, para mi es un placer poder estar nuevamente acá en todo Venezuela Hoy con una historia maravillosa, hoy tengo en vivo a David Uzcategui, él es bombero Y más que una historia, más que contar tu historia, quiero honrarte Porque eres un bombero venezolano que hizo una labor súper linda aquí en la ciudad de Orlando Y quiero que sean con tus propias palabras que lo cuentes Te hiciste viral en las redes sociales por una labor tan linda y tan genuina Y quisieras que por favor se lo cuentes a todas las personas hoy en todo Venezuela Bueno, gracias Ali por este paso que me estás dando Y bueno, sí, rápidamente puedo relatar lo que pasó en ese momento Y bueno, ese día terminó mi jornada laboral aquí como carpintería en Orlando Me iré a mi casa, a pocos metros de Orlando De mi casa, me veo como un escenario sumamente fuera de lo normal Y efectivamente a mí atrevo de pasar sumamente cerca con mi vehículo del carro que está incendiado Y veo que algo está muy normal, muy anormal No veo policía, no veo bombero, algo está pasando a mí Ahí en el momento donde se me inciende la chispa de bombero Esa esencia de bombero y algo está pasando Me acerco rápidamente al vehículo, meto las manos por dentro de la ventana Y veo que una persona intentaba pedir auxilio Y nada, ahí comencé a actuar y se me prendió todo Fíjate, estamos viendo imágenes justamente de lo que ocurrió ese día Y acabas de decir algo súper lindo Venías pasando, viste que un carro se estaba incendiando Alguien necesitaba ayuda, era una vida que tenías que salvar Y dijiste, yo soy bombero venezolano Cosa que me hace pensar que uno nunca deja de ser lo que era en Venezuela ¿Tú siempre decidiste que en algún momento ibas a poder volver a ser bombero en este país? Sí, eso en un momento estaba pensando Cuando yo llegué a Estados Unidos ojalá yo pueda ser bombero Pero un error que cometí Ali fue dejar de pasar tanto tiempo A que llegara esto y sí, la esperanza y mis ganas de ser bombero siguen marchando Realmente uno en Venezuela se dedicó y tuve la decisión de escoger algo Y hacer lo que a uno realmente le encanta hacer Por eso nosotros no dejamos hacer lo que fuimos en Venezuela Y aquí tengo todas las ganas ahora de seguir adelante Qué bonito, fíjate También eres llamado ahora en las redes sociales el héroe de Orlando ¿Te imaginaste que te ibas a convertir en viral en las redes sociales Y que tu video iba a dar la vuelta al mundo? No, no creo Yo simplemente hice de todo corazón Presté esta ayuda y nunca pensé que esto fuera a llegar así tan lejos Y bueno, de hecho he conseguido amigos que tenía hace 20 años Y a través de las redes me han contentado y eso me da mucha alegría Qué bonito, vimos también que te quitaste la camisa Hiciste una maniobra impresionante ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Sí, yo rápidamente hago un análisis de lo que es la cinemática del trauma Y efectivamente dentro del vehículo había dos factores importantes Que me llevan a mí a extraer a la persona Como los gases tóxicos y la fuerte temperatura Y la más importante de todas era que había un compromiso arterial Neumorragia severa y por eso yo tomo la decisión de tomarme la, quitarme la planela Porque nadie me está dando gasa, yo te pide a toalla Y no, entonces tomo la decisión, me quito la planela Y hago un taponamiento a nivel del cuello que había una herida importantísima Ahora, ¿no te dio miedo? Sabemos que estamos en Estados Unidos De pronto hay situaciones que uno no sabe si puedes hacer o no ¿No te dio miedo que de pronto estuvieras haciendo alguna ilegalidad Y que eso te causara problemas luego? En un principio lo pensé, pero definitivamente yo estaba muy claro de lo que estaba haciendo Y bueno, ley de la vida y código de bomberos Primero la vida y señores, si se queda ahí, imposible Bueno, de verdad que estoy súper feliz y orgullosa de que seas venezolano Y que hayas tenido esa labor Maravilloso de que estés aquí en la ciudad de Orlando Y gracias por venir hasta todo Venezuela Pueden seguirlo en sus redes sociales David Marulanda Uzcategui Nick, Nick de Marulanda Uzcategui en sus redes sociales Y bueno, gracias de verdad por estar aquí en todo Venezuela Gracias Ale, un millón Vamos ahora con los chicos en el otro lado de estudio Y seguimos con más de Despierta Orlando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!